Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión, los caballos su pasión, Mucho anduvento y trabajando, allá por Dorando y por Zacatecas. Por otros muchos lugares, allá por los hogares, también agua frieta. De esa cárcel de Dorando, hace algunos años, me hizo prisionero. Pero no pude aguantar, pero no pude aguantar, mientras acabaron con mis compañeros. Me gusta tener amigos Que sean vestidos Y que me sean fieles Y cuando estoy con ustedes Lo que me deja más Para estar alegres Tantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de jaujal Que con tantas ganas Vuelvelo a ver Gracias por ir Burrillo Por ir hasta Nuna Americana Por ir a los temas Estemos recitados Por supuesto Esperando por ir Que se me esté pasando bonito Lo estamos viviendo ya Con nuestra música Que guardes lo veo Por ir a acción Desde noche Y este rancho de jaujal Y este rancho de jaujal No fui a la escuela porque no pude O porque no haya querido De su razón me abarca Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado por el hijo Como las tierras fueran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios bailaban Los frijoles en la mesa Dicen, manitos contentos Y yo con tanta precesa ¡Riego! Con el que vía de la buena Y unir a varios amigos Diciendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Y otro marachas de llanta Y pantalón de rompido Es ese alto viejo Y esa lucita no se estén vistiando Ahora las cosas cambiaron mucho A mí yo me uso elegante Y la gente me pregunta Si soy un rico tráficante Y mi familia ya no sube Y es lo más importante Te doy de todo lo que no pude Eso me pone contento Y los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Y pítulos de maestro Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Y si antes tomaba corriente Hoy tomó de lo mejor Cerveza si se me toca Tu ganas por el matronón Hoy tomó de lo mejor Hoy tomó de lo mejor Y zone triste Vaya' la NVC Vaya' laılı Con una renta somos La boza se celebraba Vaya' por la rúmlara La boza se celebraba Vaya' por la rúmlara Vayaœ' la LiC HIV 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 ¡Venga! ¡Y esto se baila, se baila y se baila bien! ¡Y esto se baila, se baila bien! ¡Y esto 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 se baila bien! ¡No se baila bien! ¡Y esto 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 se baila bien! ¡Suscríbete! 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 y 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 Hacer su suerte a buscar a aquel bandido. Hacer 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 suerte a buscar a aquel bandido. que soltaran a Roberto que le devolvieran todo del cielo se va a besar sin un desamarro de todo ¡Viva! Con tu amor se haces a la hora de aprehensión pero no fueron por ellos por guardar la decisión se van a prender a que te salva el reloj ¡Viva! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos a lo placer, viejo! ¡Propiamente para ustedes! ¡Eso y dice! ¡Bueno! ¡Ya son vaciarles, son vaciarles que traen pareja y que no pues rayes la sobra ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 eso es lo que me da miedo. Y hoy en Durango, con un conjunto norteño, portado, río de Ocaro, y también peña del Fierro. Cerveza, a mis amigos, a mí tequila del bueno, te toquen los dejadores, la canción que yo más quiero, un mundo ahí te quedas, yo te lo hago, te lo quiero. Adiós a mis amigos, no tienes que llorar, que cuando ya se me tumban, nada quiero escuchar, un padre de los demás, que ya me voy a desalzar. Andale, me corté por acá, con el burro, y Rogelio Gutiérrez, mi amigo Mariano, me corté. Andale. Y saludos a todos los borrachos como yo, y saludos a todos los borrachos como yo, yo orando al somiento no perdí tu amor. Estoy de los recuerdos metantos que te quiero, amor cuesta nada más, una traición. y 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 la pista con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencilla